Hey, muy buenas perchufadores y perchuforas, estamos aquí con algo nuevo, es Cleverbot, Cleverbot, bueno, Cleverbot es como, como decirlo, es como un panita tuyo, o sea, es un amigo tuyo, que no existe, y nunca existirá, y sin embargo hablas con él, entonces es bastante curioso, o sea, tú llegas y tienes una conversación, se supone que es como si estuvieras chateando con alguien, ¿no? Y nada, o sea, aquí puede pasar lo que sea, o sea, a mí me da miedo, y Leia tiene miedo porque está muyyle en la puerta, puede pasar lo que sea, puede pasar lo que sea, este, vamos a, a, bueno, vamos a saludarlo, hola, 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 hola. Locasa Locasa Tu casa Tu casa Si Que Nada 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 de nadar ¿Sabes nadar? Ah, lo dejé pensando, perro Ajá ¿Nadas? ¿No nadas? No Madriquita Eh, eh, me salí ¿Puedes creer? ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes? 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 Yo no Yo 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 Coño Ah, pues no puedo escribir bien Yo creo que sí Por Por Que Lo Dices Creo que Creo que está enamorado Escribes Espera Escribes Como Si Fueses Fueses Un Cavernícola Con Sida Ciego Que Le falta Un 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 Brazo Y Le gusta Justin Biver Así de mal Dicho Que quiere ser mi amigo ¿Qué? No he dicho eso Te odio Si lo has hecho Que no Si Muchas veces Cuando Cuando quieras No quiero No quiero Ok Así son las cosas ¿No? Si son las Cosas ¿No? ¿No? Vienes Espera Vienes A este Hogar decente Comes mi comida Alimentas a mi gato Alimentas A mi gato Y ¿Me tratas así? Bien Fabián Bien Te quedo fino Te quedo fino Fabián No No ¿Qué? ¿Ah? Que no ¿Ok? ¡Ah! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres? ¿Quieres? No gracias Ah Te cagaste ¿No? Te cagaste De bolas Porque te sacan los trapitos No puedo máquina Tú eres la máquina Idiota Tú eres la máquina Tú eres la máquina Yo chisto Carne Tú eres la máquina Que hablas sola Verga Qué profundo En verdad Estoy hablando solo Ser una máquina ¿Qué comías? Pizza A mí me gusta La pizza Ñumi 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 Lógica Lógica Alimental El que poco conversa Poco hace Ajá Eso es lo que siempre dice mi madre Ajá De los hombres Si la mujer es callada Es que es una máquina Pa' que sepan Las más calladitas Son las peores Los hombres calladitos Son huevos en ella Conoces a Chuck Norris Chuck Norris Es mi papá ¿Lo conoces? Es mi papá De bolas Que lo Conozco Perrito Chuck Norris No es Dios Chuck Norris Es Dios Chuck Norris Es Dios Si tengo Es Chuck Norris I am Chuck Norris ¿Papá? ¿Papá? ¿Eres tú? Después De todos Estos Años ¿Por qué? Lo hace De Puta madre ¿Qué cosa? Tú Sabes No lo sé Sí, sí Y yo Soy Yo soy ¿Qué? No puedo ser Y yo soy Eminem Que yo soy Un robot Yo sé Que eres Un robot Robot Un robot Afeminado Y Y transexual Ajá Te he descubierto No Sí Y Ay, coño Te lo meto por ahí Yo Yo te lo meto por ahí Yo te lo Te lo Te lo Me do Por ahí Porque Te gusta No me gusta Te Encanta Cuántos años Tienes 20 Coño 20 Años 20 Jodidos Años Jodidos Años Coño Verga Verga Mal escrito Putas Hostias Rábano Estrex ¿Qué quieres hacer? Ah, bueno Pero es que No, no, no ¿Qué estudias? Tus años 22 22 22 años Chico o chica Me gustan Las Chicas Yo Soy Chico Sí Tus Anos Me dicen Que sí ¿Cómo es que Algo de la trica aquí? Pedos Pedos ¿Verdad? Eres una máquina Una máquina Sexual Como un tren Como Un Tren Que pasa Por El Túnel Del Placer ¿Qué es esta? Esta es la de La tengo que censurar A Ferchu Eres masoquista Un poco Me gusta Que me Den Latigazos A mí igual ¿Cuál Te gusta Mascotas? ¿Cuál Te gusta Mascotas? Me Gusta Me gustan Los trenes Yo Soy El Tren Del Placer Me gusta Oh 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 Ah Sí Ah Sí Ah Ah Oh Dios Oh Dios Estamos Están Tendiendo Orgasmos Deja Deja De Tener Orgasmos Orgasmos Esto Lo Ven Niños 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 Que Es Patatina Tu Ano En la Eletrina Yo soy Desagradable Demasiado Tienes Anos Ahora Soy Dios Choco Norris Es Dios Choc Norris Está Muerto ¿Qué? No Jamás Sí No Jamás Por Por De Queso Elemental Mi Querido Querido Watson De que Tú Tú No Tienes Piernas Si Tengo Piernas Tengo Dos Pero Si Estoy Excitado Pareciera Que Que Tengo Tres Como Yo Pienso En Esas Cosas We Pago Puta Marica Escoria Asquerosa Perra Regalada Pupu Mierda Bolonia Bolonia No te Quiero Joder Porque No Porque Escribes Con Tus Anos Sucia Va Va A Creer Que Dije Manu Sucia Es que Le Dilla Pan Es Hombre Oh Dios Pan Es Hombre Si Lo Es Oh No Debí Hacerlo Con Ella Entonces La 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 Cagado No Debi No Debi No Entiendo No Tienes Que Hacerlo Tu Mamá Y Dile Que Paso Esta Noche Por El Al Bond Di Gon Bueno Perchopadores Y Perchopadoras Esto fue Todo El Clever Bat Clever Bat Clever Bat Si esto Les Gusto A mi Me Gusto Fue Cool Osea Hubo Momentos Épicos Hubo Momentos Que No Entendía Lo Que Me Estaba Diciendo Pero En fin Osea Este Si esto Les Gusto Bueno Díganos Nosotros Podemos Hacer Varios Clever Podemos Hacer Que Mis Primos Vengan Y Alin Con El Clever Bot Y Nada Es Una Experiencia Un Poco Radical De repente Llega Y te dice Que es Hombre Y te dice Que es Mujer Y te dice Que Bueno Yo le dije Lo del Albondigón Pero Voy a decir Lo del Albondigón Este Nada Estamos Aquí Yo Tengo Puesto El Borrito Alejo Porque Es Un Borrito Cool Entonces Nada Este Estamos En Contacto Porque Bueno Ahorita Estamos Como saliendo De unas cuantas Diligencias Que tenemos En el canal Y Pero Osea Ya Vamos a Retomar Las cosas Como son Osea Nos vamos a Enfocar Otra vez De nuevo Reundancia Este Nos vamos a Enfocar Bien Como Osea Como tiene que ser Como Ustedes están Acostumbrados Este Vamos A traerles Una sorpresa Muy 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 buena Para Después Del 25 Para Después Del 25 Este No les Vamos a Decir Todavía Que es Pero En el momento Que salga Lo verán Y Lo más Estoy segurísimo Que eso Va a Pasar Y Bueno Este Nada Yo creo Que no tengo Más Nada Que decir Entonces Quédense Prechufando Que la Cosa Está Buena Stop